muy buena gente bienvenidos a este nuevo vídeo de la liga master del huelva y hoy vamos a hacer las negociaciones y los entrenamientos de los jugadores que en el vídeo anterior no lo habíamos terminado era para un vídeo aparte así que vamos a hacer ahora ya que tardaba mucho vamos a ver ajustar el mismo entrenamiento ves es la primera fecha y había un punto en la lista a un par de jugadores interesantes como Saviola por ejemplo Agüero yo no sé qué comprar porque tenía en mente comprar a Nani y cambiar de formación con un 4-3-3 pero la formación que tengo ahora es 4-4-2 y no sé si quiero cambiar a un 4-3-3 así que bueno vamos a ver qué sale de todo esto primero vamos a ver qué necesitan jugadores para el entrenamiento bueno entonces vamos con esto acá ya lo van a ver qué es lo que le puse obviamente arquero a Bornander resistencia a Yalik que se parece a Valentin y vamos a ponerle esta habilidad a Valenik que se parece a Advínculo vamos a ponerle velocidad a Robertson estabilidad a Stein cubas resistencia a Rubicosta vamos a ponerle tiro tiro Jimenez regate espimas del asesino no vamos a ponerle que era estabilidad que lo tengo notado acá es Tolo velocidad Hamsung que vendría a ser Haaland resistencia el otro arquero arquero Flieberman resistencia uy este pedazo de perro que le ponemos a ver a la respuesta también resistencia le suma respuesta está también Gersen velocidad Roni que lo usamos re poquito creo que un solo partido o dos tendría que poner un poco más pero Robertson es titular indiscutivo siempre bueno defensa a yoga a yoga estabilidad Fouke decidimos que le ponemos resistencia a dodo estabilidad a manco vamos a ponerle regate a Burchett le ponemos resistencia a este perraco vamos a ponerle resistencia a este Huygens tiro a tiro bueno nos queda Sesiu con estabilidad y el buen Modric con tiro bueno en cuanto a los fichajes Mache me parece una buena opción suplente de el gran Stein loco bueno ya fue vamos a comprarnos a Nani y vamos a hacer cuenta que es el falso CR Mocho este ya lo quería desde antes así que uy lo borré en la lista bueno ahí lo añadimos de vuelta y alguno más obviamente el Kun y Llorente si y este también porque verdad lo vamos a vender un central un defensor central necesitamos a ver los libres que siempre hay uno bueno Mache jugó de central en el Barcelona más adelante en el tiempo así que lo podríamos comprar de igualmente paleta a paleta este juego en boca así que lo podríamos lo podríamos comprar saben que hoy vamos a hacer vamos a comprar a los dos a paleta y a Mascherano sin que se cae loco si vienen vienen y si no bueno no importa bueno vamos a guardar primero vamos a darle vamos a darle bueno a ver vamos a ir bajando estos son los contratos agüero firmado paleta también todo no bueno me rechazaron todo lo demás vamos a intentar por Mascherano de vuelta y por quién era a Llorente y por Llorente de vuelta ah y Nani 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 también bueno entonces lo que ya tenemos borramos de la lista y a paleta defensa simplemente mentira estabilidad estabilidad y resistencia vamos a darle y bueno los números de las camisetas lo voy a poner al final de todo vamos adelante y firmado ah muy bien Mascherano y Llorente que equipazo no estamos haciendo para la primera división falta que firme Nani y nadie más bueno vamos a la lista de vueltas sacamos a estos mira y Osman se fue al olímpico y Marsella Nani firma no seas gato bueno ahí vimos si a Mascherano vamos a darle defensa y al otro muchacho resistencia a Llorente bueno ahora sí vamos a darle que firme Nani loco por favor solo falta que firme Nani loco mira Julien quiso y bueno vamos a intentar de vuelta con Nani uy mira quiero comprar a este Nani no seas no te hagas loco Nani vamos rechazado Nani Nani dale 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 nani dale uuuh el Chelsea se lo compro Chelsea el Chelsea compra puro delantero nomás en el PC no se que onda dale Nani que crees boludo es el mejor pago del plantel tan loco papá lleva 4.30 si no venís sos un puto jajaja no es puto Nani no es puto Nani tiro al arco no? si tiro al arco Nani bueno y hacer la formación y bueno ahí va a quedar entonces la formación tenemos amplio amplio plantel ahora faltan los números vamos a actualizar los números ahora vas a pasar a ser el 1 2 el 6 bueno este va a ser el 16 ahora el 14 13 15 no el madrid le vamos a dejar igual eh o no vamos a dejarle 20 Mako 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 si 28 Nani vamos a dejarle el 77 porque es falso CR7 Agüero 17 desde Burchett te voy a respetar eso eh porque Burchett me dio bastante desalegria hace pocos partidos que le dejamos a Agüero el 29 entonces Llorente Llorente va a ser el 19 ahora Dodd 18 muy bien Stremmer Cesiu 26 Fouke y Ordaz va a ser el 39 ahora y bueno así van a quedar los números y bueno vamos a la última fecha de para entrenar y bueno no tenemos problemas de fondos así que uy para la temporada que viene vamos donde que está ganando muchos partidos porque mirá lo que lo que quedó de fondos ahora y lo que es el sueldo del equipo cuidado eh que no se me funda el club bien nadie salió lesionado esta vez esta vez digo perfecto bueno acá no queda nada y vamos a la próxima temporada para ver el partido que nos toca pero obviamente no lo vamos a jugar ahora bueno avanzamos ufff 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 nos toca con el Barça de una primero que nada vamos a ver esto que siempre me gusta verlo ya que está lo vemos el desarrollo del jugador de la temporada pasada y como está ahora y ahí vamos viendo o sea el que quiero ver lo pausa pero yo voy a ir pasando de a poquito ahí mientras así que bueno de a poquito vamos terminando este video ah también lo pueden poner en como se dice en cámara lenta o reproducción lenta así lo van pausando y no y no pasa de largo pero bueno como decía vamos a ir este terminando este video de a poquito viendo los fichajes que hicimos me parece un un buen equipo que tenemos ahora y nos toca contra el Barça primer partido no quiero ni ver el calendario por las dudas pero primer partido Barcelona eh miedo tengo como empieza esto eh pero bueno hasta acá llegamos con este video suscríbanse para seguir viendo al huelva en primera y a boca que tengo otra liga master como ya saben esto fue todo por hoy muy urgente hasta la próxima i'm a diamond not a piece of glass break my heart you can kiss my ass walk away like i never knew you got a new man what to do you